12 del mediodía con 12 minutos en todo el país, vamos a darle la bienvenida a nuestra entrevistada de ahora que es Leda Sánchez, ella es doctora en ciencias geológicas y profesora agregada en geología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Sánchez, buen día, bienvenida a la mañana del 11. Muchas gracias, saludos para todos, ¿todo bien? Bien, bien, impecable. Bueno, yo aquí tengo algunas definiciones básicas que obviamente, digo, la derecha la tiene usted, que es la experta en este tema, pero hablamos de temblor, de sismo, de movimiento telúrico, de terremoto, ¿qué fue lo que ocurrió en Atlántida en la madrugada de ayer? Bueno, todos los términos que dijiste recién son dos sinónimos, terremoto, sismo, evento sísmico, temblor de tierra, son todos sinónimos. El tema es que en general el decir terremotos suena algo como más grosso, ¿no? Pero son todos sinónimos. Lo que ocurrió ayer a 12, 15 kilómetros desde la costa, de la ciudad de la costa, fue un terremoto de magnitud 5,2, según los datos que obtuvimos, tanto nosotros como uno de mis alumnos que está en Brasil, en la Universidad de Pablo, haciendo su maestría en sismología, que hizo los cálculos en paralelo, que le dio lo mismo. Localizamos y, digamos, serían los parámetros finales de magnitud y la localización lo que obtuvimos ayer. Hoy estamos tratando de hacer cálculos de profundidad y de otros parámetros que estarían vinculados más a la estructura geológica que generó la ruptura y ver, bueno, si el movimiento de esta falla fue de tipo normal, o sea, que un bloque subió, o de tipo inverso, que un bloque como que cabalgó, o con movimiento horizontal, o la combinación de algunos de ellos. Ahora, inmediatamente que ocurrió este fenómeno, bueno, hay distintas percepciones, hay gente que habla de 5 segundos, gente que habla de un minuto y medio, de que fue un temblor prolongado, de que se movió el piso, de que solamente temblaron las ventanas, de que se escuchó en Shangri-La, que se escuchó en Piriápolis, que se escuchó en Paso de los Toros. Digo, ¿por qué hay esas percepciones que por un momento nos confunden de decir, bueno, pará, ¿qué fue lo que pasó y adónde? Todo depende también mucho de la percepción de la gente, ¿no? Fue un temblor que duró, digamos, desde que arrancó hasta que terminó, hasta lo que sería, lo que le llamamos coda, fue de algo más de un minuto, o sea, no fue un segundo, ¿no? Fue bastante, digamos, largo, por decirlo de esta manera, fue, este, y lo que la siente, lo que la gente siente varía en función de varias cosas de, si la persona está, bueno, a esta hora seguramente la gran mayoría estaba en quietud, o sea, en reposo, ¿no? O durmiendo, y cómo siente la gente en un terremoto es, varía muchísimo. Hay gente que terremotos de tres no lo sienten, dependiendo también la profundidad, pongamos, para la misma profundidad, para el mismo evento, hay gente que no lo siente, hay gente que sí lo siente. Entonces, terremotos al ser bastante superficiales, o sea, tener profundidades no muy importantes, o sea, no mayores a 100 kilómetros, vienen con un ruido asociado, con una especie de estruendo, que la gente lo describe como trueno, o como si pasara un perrocarril, que no hay, o alguna cosa así, este, y bueno, es parte del mismo fenómeno. Ahora, esto ocurrió frente a las costas de Atlántida, como usted señaló, están haciendo evaluaciones y análisis de qué fue bien lo que ocurrió, pero usted dijo, si esto hubiera sucedido frente a Montevideo, estábamos al horno, ¿por qué? Enfrente a Montevideo, en Montevideo, el epicentro de Montevideo, porque no tenemos las infraestructuras preparadas para soportar aceleraciones como las que generan este tipo de terremotos. Entonces, ya se nos caen, ya se nos colapsan casas por movimientos de tierra asociadas a la construcción de la vía férrea para UPM, se nos caen balcones sin terremotos, o sea, vemos cómo se está construyendo, hoy estructuras edilicias, y a nosotros nos preocupa bastante lo que podría llegar a acontecer, ¿no? No tenemos infraestructuras preparadas para soportar la sismicidad, hay muchas construcciones, edificios antiguos, muy viejos, de más de 100 años, que muchos de ellos han sido modificados en su estructura interna para meterle paredes, sacarle una pared, le mete una viga, ¿no? Esas cosas, y más la fatiga de los años, hacen que genere situaciones de riesgo. Para todo eso, más allá de que yo tengo la, no te digo que la certeza plena de que podría ser una catástrofe, hay que hacer estudios de micro sismicidad, y hacer mapas de riesgo sísmico, y una serie de cosas que, obviamente, no tenemos ni los recursos, ni los insumos, ni el personal, como para llevarlos adelante, pero deberíamos hacerlo, porque a nosotros lo que nos preocupa, finalmente no es solo caracterizar el terremoto, decir, ay, salimos en la prensa y miren qué lindo terremoto, no sé qué, es el bienestar de la población, ¿no? Uno cuando hace sismología lo que se preocupa es por la gente, porque sabemos que el terremoto no te mata, te mata las cosas que construye la gente, las intervenciones que hace el humano, ¿sí? Entonces, ese es nuestro foco y lo que nos sale de las tripas cuando hacemos sismología, y te diría que a todos los sismólogos que conozco del mundo les pasa exactamente lo mismo, la preocupación no es investigar en sismología, decir, ay, mirá todo lo que nos trae, además de eso, que es gratificante y aporta el conocimiento científico, nuestra meta es el bienestar de la población. Bueno, escuchando lo que usted dice, coincido plenamente en que en Uruguay no tenemos una construcción planificada, antisísmica, como ocurre en otras partes del mundo, que de repente es más frecuente que haya este tipo de eventos, pero en Uruguay no es la primera vez, los noticieros han recopilado la información de distintos eventos sísmicos o telúricos que han habido en Uruguay y se han sucedido con distinta intensidad, pero acá, digamos que hoy por hoy, como estamos plantados con las construcciones que se han hecho y con las que se están haciendo, es cuestión de encomendarnos al Señor para que no ocurra en determinados lugares, porque si no, como usted dice, es la gran preocupación, vamos a estar en problemas graves con consecuencias fatales, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, además de que hay que invertir en el observatorio, hay que generar un grupo multidisciplinario, ¿no?, con ingenieros estructurales, hay un tipo muy, muy grosso que es el ingeniero Pedoja, con el que hemos compartido una instancia, un congreso que yo organizé sobre riesgos naturales, y otras instancias más, hay gente muy valiosa en este país, lo que hay que empezar a trabajar en conjunto y de forma interdisciplinaria para dar soluciones, ¿no?, analizar cuáles son los problemas que tenemos, pero pensando siempre en dar soluciones, porque acá es como que nos regodeamos siempre con los problemas y buscamos los culpables de todas las cosas, y en realidad lo que nosotros tenemos que regodearnos es en dar soluciones, ¿no?, que sean viables, a eso uno tiene que apuntar, a eso tendríamos que apuntar todos los ciudadanos del Uruguay, ¿no?, a buscar las soluciones, no buscar los culpables, ¿sí?, a buscar las soluciones. Después de que tengamos las soluciones y las podamos implementar, bueno, ahí si querés buscar los culpables, los que quieras, echarle en cara a quien quieras, todo bien, hacéislo, pero primero es la solución de los problemas. Está clarísimo. Ahora, todos nos retrotraemos, ¿no?, yo creo que a partir del año, es como a partir del año 2001 el tema de la seguridad aérea cambió en el mundo, a partir del año 2004 cuando los tsunamis en el sudeste asiático, toda la humanidad creo que quedó en alerta de que realmente esas solas asesinas que se han hecho películas y ya han habido cosas incluso hasta muy burdas, nos quedó como ese temor. ¿Es posible que frente a este evento que ocurrió, frente a las costas del Uruguay, se produzca un tsunami? No, no ha asociado esta estructura geológica, claramente, ¿no? En principio no. Pero, bueno, tenemos antecedentes, o sea, nosotros no tenemos la bola mágica, ¿no? En principio entendemos que no, pero no tenemos la bola mágica. Lo que sí sabemos es que hay un antecedente en 1888 que asociado a un terremoto de una magnitud entre 5 y 5,5, estimada a partir de datos de intensidad sísmica, de lo que la gente declaraba en la prensa de la época, se produjo un seiche. Un seiche es como un tsunami, pero en las costas, donde está de un lado hasta la costa de Uruguaya y del otro lado hasta la costa argentina. Entonces es como el movimiento en una piscina, en un balde, ¿no? Entonces tampoco es que ponga las manos en el fuego por absolutamente nada, ¿no? Entonces lo importante que es, bueno, tomar las medidas, ¿no? Tener conocimientos. Nosotros no podemos predecir cuándo va a ocurrir un sismo ni de qué magnitud va a ser, pero sí hay estrategias de prevención de daños colaterales mayores, ¿no? Y a eso apuntamos, ¿no? Por un lado hay que empezar en un país como el nuestro, Chico, que tiene una red sismológica nacional de hace 10 años únicamente, somos el país, fuimos el último país en el continente a entender estaciones sismológicas. Bueno, nos falta mucho derecho por recorrer y uno de ellos es la educación y mostrarle a la población que estos fenómenos naturales ocurren y que los terremotos no matan, matan lo que nosotros construimos, lo que nosotros hacemos, las infraestructuras que nosotros generamos. Por otro lado, el poder tener una zonificación sísmica para el país también le ahorraría millones y millones de dólares cuando se instalan en el país empresas importantes con las que van a generar estructuras espectaculares en todo lo que tiene que ver con seguros. Pero bueno, no estamos haciendo las cosas claramente, ¿no? Bien, como para que se sostenga el observatorio, que no recaiga en una persona. Yo decía hace un rato a otro medio de prensa, yo tengo 56 años, me puedo jubilar en seis, y el observatorio, si no hay una inversión a nivel de Estado para generar una institucionalidad, porque las instituciones quedan y la gente pasa, el observatorio se va a jubilar conmigo, porque no creo que exista otra persona en el país, en el territorio nacional, que esté dispuesta a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, una vez más, da la sensación de que la academia nacional, la academia uruguaya, que es muy rica, que es muy profesional, que es muy concienzuda y profunda, en este caso estamos hablando con una doctora en ciencias geológicas, lo hemos hecho con otros profesionales que saben, que son los que han estudiado, que se han preparado y que por algo tienen la graduación académica que tienen, que cuando vuelcan la información, ya sea de motu propio, voluntariamente, o porque les es solicitada, parece que esa información es como dejada de lado, es decir, las administraciones, los gobiernos, no toman en cuenta lo que dice la academia muchas veces, por distintas razones, ¿usted siente que en este caso también ocurra que de repente lo que se aporta y lo que se dice no es tenido en cuenta a nivel de las organizaciones que han sido conformadas para este tema, los SINAE o los ECOED, etcétera, etcétera? ¿Usted percibe, y más cuando se produce un evento de esta magnitud, que esto suceda? Sí, y no de ahora, ¿no? Te digo que desde que arrancamos con el tema del observatorio, lo hemos sentido, ¿no? Hay gente que tomó más conciencia, a mí me pasó en el año 2016, después del evento de Punta de Sallago, donde estaba la reglasificadora, que también fue un evento de tres, muy local, muy acotado el área de afectación, yo me dirigía al SINAE, se le miraba bla, 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 todo el rollo, ¿no? De siempre, y nada, cuando fue el terremoto del 2016, la segunda persona que me llamó fue Fernando Traversa, que en ese momento era el director del SINAE, y me dijo, mira, hubo un terremoto, le digo, sí, me acaban de avisar, me avisó Noelia Franco de la prensa, que hubo un terremoto, y bueno, estamos, vamos a empezar a trabajar en eso. Y ahí él me dijo, mira, yo la verdad que en el desconocimiento dije, esta mujer está loca, ¿no? Y yo le dije, no está, no estoy, soy, ¿no? Que hay una diferencia, es la riqueza de nuestro idioma español. Y sí, o sea, eso pasa, ¿no? Y lo que él, honestamente, me lo transmitió, y es cierto, está ese sesgo, ¿no? De Uruguay no pasa nada y estas cosas no existen, ¿no? O se buscan otras respuestas que no sean las que uno da con datos, ¿no? Y decir, no sé, fue el avión, fue Supercan, fue, no sé, MacGyver, no sé, ¿qué sé yo? ¿Me explico? Está claro. Leda, también hemos leído y escuchado de que, bueno, no específicamente a raíz de este terremoto, pero sí de otros, o de el manejo que se hace del agua, que también es un tema de enorme preocupación en Uruguay, pero que habría ciertas actividades que están corriendo el eje de la tierra. ¿Eso es real, no es real? ¿Qué afectación podría tener en caso de que se ocurra? Sí, yo vi, a mí me mandaron esa nota y la verdad que hace agua por todos lados. Hay muchísimos factores que no tienen que ver con una perforación, o sea, siempre somos tan egocéntricos los humanos, ¿no? Que hacemos una perforación y ya movimos al centro de la tierra, ¿no? Ah, el cambio climático y es el humano, ¿no? O sea, no, hacemos percha el planeta porque la intervención humana afecta y mucho, pero pensemos la tierra en el sistema solar, ¿no? O sea, pensemos lo que es la corteza de la tierra en lo que es el volumen de la tierra. Está complicado, ¿no? Hacer este tipo de aseveraciones son complejas, ¿no? Sin duda que da para muchísimo más el tema, y más, bueno, cuando estamos frente a una académica como usted, que siempre es interesante escucharla, aunque de repente deberíamos escucharla más, porque debería ser tenida más en cuenta, y no solamente que se acuerden de Leda Sánchez cuando hay un terremoto, cuando hay un evento, que la llaman todos los medios, que hoy uno busca a Leda Sánchez y aparece en entrevistas de todos los medios, pero estaría bueno que los tomadores de decisiones también la llamen, la escuchen y tomen en cuenta lo que usted y otras personas de la academia están aportando. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero vamos a buscar alguna excusa, para ante cualquier situación llamarla para volverla a escuchar. Bárbara, muchísimas gracias. Un placer, hasta pronto. Bueno, qué tema, ¿no? Yo así, le pongo la firma. ¿Viste cuando los tenistas vienen y firman la cámara a la que los está filmando? Yo le pongo la firma. Nos vamos a extinguir. 12 y 28, ya volvemos. ¡Gracias!